En tiempos de David, que era tienda del encuentro, y cuando se da la inauguración del nuevo templo, hecho por Salomón, lo que está en Primera de Reyes, Primer Libro de los Reyes, capítulo 8. Pero ni siquiera, ni siquiera en el tiempo de Salomón eso permaneció, ni siquiera, porque ya Salomón después introdujo cultos idolátricos en la misma Jerusalén. Luego el templo fue arrasado por la invasión de los caldeos, y luego viene la larga reconstrucción del templo. Vamos a cerrar esta parte que tiene que ver más con el Antiguo Testamento para poder hacer el contraste con el Nuevo Testamento. Quedándonos con esto, finalmente en el Antiguo Testamento se va a dar una especie de pedagogía. Es decir, el templo, el templo se convierte en una especie de pedagogía. Y este aspecto nos interesa mucho porque el valor pedagógico de los lugares sagrados es algo que sí permanece en el Nuevo Testamento. Como lo vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. El valor, llamémoslo así, pedagógico. El que es también el valor congregacional del templo. Eso sí permanece en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿en qué consiste este valor pedagógico del templo? Consiste en que lo podemos describir con círculos, círculos concéntricos. El mundo es de Dios, pero hay mucha contaminación de pecado. La tierra prometida es de Dios. Él la escogió. Pero hay mucha contaminación idolátrica. Entonces, dentro de la tierra santa, dentro de la tierra prometida, elegida por Dios, hay una ciudad, que es la ciudad santa, la ciudad de Jerusalén. Pero la ciudad de Jerusalén ha sido contaminada por los cultos idolátricos que introdujo Salomón. Entonces, dentro de la ciudad santa hay un lugar santo, que es el templo. El cual, a su vez, también tiene otros lugares concéntricos. Entonces, hay un atrio, una especie de plaza grande, que es llamado el atrio de los gentiles. Y ahí pueden entrar visitantes. Luego viene el atrio de Israel, donde solo pueden entrar los varones. Luego viene el santo, otra zona más interior, donde solo entran los sacerdotes. Y luego viene el santo de los santos, donde solo entra el sumo sacerdote y solamente una vez al año. La creación, la tierra prometida, Jerusalén, atrio de los gentiles, atrio de Israel, el santo, el santo de los santos. Esa es la pedagogía concéntrica. Es decir, pedagogía que quiere llevarnos a redescubrir. El lugar santo sirve para redescubrir. Desde el santo de los santos, descubrir la santidad del santo, el lugar santo. Desde el santo, desde el lugar santo, descubrir la santidad de Israel. Desde la santidad de Israel, descubrir el llamado a la humanidad. Desde ahí descubrir qué es Jerusalén, qué es la tierra prometida y recordar que todo el mundo es de Dios. Círculos concéntricos. Es una pedagogía preciosa. Y esta pedagogía, de alguna manera, sigue válida en el Nuevo Testamento. Usted se da cuenta que en Hechos de los Apóstoles, se describe que Pedro y Juan iban al templo para la oración de la tarde. El templo sigue siendo lugar de oración en el Nuevo Testamento. No se debe despreciar al templo. Algunas personas, me parece que, de un modo un poquito irresponsable, hablan de cualquier manera de los templos. Como quien dice, no, pues si el ser humano es lo sagrado ahora, lo único que interesa es el respeto a la justicia y el respeto al ser humano. Es lo único que interesa. No, es una posición exagerada. Es una posición exagerada. No, no puedes hablar así. Y decimos que es una posición exagerada. Porque ese ser humano todavía no es ya santo de los santos. No es. Ese ser humano es un peregrino. Ese ser humano está en camino. Y el ser humano que está en camino, necesita ser educado. ¿De dónde viene la palabra educar? E-duco, duchis, duchere, ductum. Educar es conducir desde un punto de partida, sacar y llevar. Eso es lo que significa educar. Ese es el sentido de educar. Entonces, si eso es lo que significa educar, hay algo muy importante que debemos recordar. Y es que la huella de lo sagrado está en el ser humano. Nosotros somos imagen y semeanza de Dios. Pero esa imagen tiene que ser educada. Es decir, tiene que ser sacada afuera. Y por eso se necesita una pedagogía. Pedagogía viene del griego, país, país, dos, niño. Y el camino que se hace con el niño. El caminar con el niño. Entonces, el templo sí conserva un valor en el Nuevo Testamento. Un valor pedagógico. Un valor de anamnesis. Un valor para recordar que el lugar me está diciendo quién soy yo. Por supuesto que lo sagrado finalmente es el ser humano. Pero yo necesito, como no soy santo. Como no estoy en la plenitud de la alianza. Yo necesito recordar. Necesito tener claro yo. Yo tenerlo claro. Que voy en camino. Necesito recordarlo. O sea que el templo tiene un valor. Pero el templo también puede ser idolatrado. Y aquí es donde tenemos que ver un pasaje. Que ese sí lo vamos a ver. Ese sí lo vamos a ver en este momento. Aquí creo que tenemos este pasaje. Estamos en Juan capítulo 2. Y mira lo que nos encontramos. Bueno, primer lugar. El agua que se convierte en vino. Y mira aquí. Jesús purifica el templo. Entonces, aún el templo, en cuanto lugar, necesita ser purificado. No es expresión plena. Cuando se aproximaba la pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén. Y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas. E instalados en sus mesas a los que cambiaban el dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo. Juntamente con sus ovejas y sus bueyes. Regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo, saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me consumirá. Entonces, los judíos reaccionaron preguntándole, ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Y mira lo que dice, destruyan este templo, respondió Jesús. Destruyan este templo y lo levantaré de nuevo en tres días. Destruyan este templo y lo levantaré de nuevo en tres días. Esa frase que ustedes ven es el versículo 19 del capítulo segundo del Evangelio de Juan. Esa frase podemos decir que condensa el paso del Antiguo al Nuevo Testamento. El templo antiguo que va a ser destruido. Y el nuevo templo, el que se levanta en tres días, se refiere al cuerpo de Cristo. Tardaron 46 años en construir este templo y tú vas a levantarlo en tres días. Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Es decir, finalmente en Cristo se condensa el templo y se condensa la persona. Es decir, él es el sumo sacerdote y se concentra la ofrenda. En el Nuevo Testamento, lugar, es decir, el templo, persona, es decir, el sacerdote y ofrenda, es decir, el cordero, se concentran. En el Nuevo Testamento, Cristo es todo. Cristo es el templo. Cristo es el altar. Cristo es el sacerdote. Cristo es la ofrenda. Cristo es la nueva creación. Cristo es el lugar del encuentro. En la Santa Misa decimos, por Cristo, con Él y en Él. Ese es el momento más solemne de la ofrenda. De hecho, esa es la ofrenda. Cuando nosotros acercamos el pan y vino al altar, eso que nosotros acercamos, pues es únicamente lo que nosotros presentamos para que sea la verdadera ofrenda. Porque la verdadera ofrenda es Él, Cristo. Nuestra gran ofrenda a Dios, nuestra gran ofrenda no es pan y vino como Melquisedec, tan venerable como sea su memoria. Nuestra gran ofrenda no es pan y vino. Nuestra gran ofrenda es Cristo. Es Cristo. El templo al que se refería, versículo 21, era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, al tercer día, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Entonces, todo va finalmente hacia Cristo. Pero aquí hay que evitar un malentendido, una especie de exageración que puede ser irresponsable. ¿Cuál es esa exageración? Pues la exageración es la de los que dicen, mire, ya no importan los sacramentos. No importan los sacramentos porque finalmente la ofrenda somos nosotros mismos. Hay un pasaje en ese sentido que nos va a importar y yo quiero que lo presentemos aquí, pues porque a veces se alude a él de una manera, ya digo, irresponsable. Es Romanos capítulo 12. Por lo tanto, hermanos, dice esta traducción, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, este texto se puede tomar de un modo un poquito exagerado, exagerado en la medida en que es irresponsable. Se puede tomar ese texto para decir, ya no necesitamos sacramentos. Los sacramentos no los necesitamos. ¿Por qué? Porque cada uno ya es el sacrificio. No necesitamos templo. ¿Para qué necesitamos templo? Si el templo es Cristo. O como dice aquel salmo que citábamos antes, el 113. Judá fue su santuario, Israel fue su dominio. Nosotros somos el templo. Y no necesitamos tampoco sacerdotes. ¿Por qué? Porque si miramos de nuevo, Romanos capítulo 12, versículo 1, dice, cada uno de ustedes en adoración espiritual, esa es la traducción que ellos intentan dar aquí de lo que se llama, en otras traducciones, culto razonable. Es decir, el culto según el logos. Razón en griego, pues es logikos. Bueno, es logos. Entonces, el culto razonable es el culto lógico, el culto de acuerdo con el logos. Aquí traducen por adoración espiritual. Vamos a ver, por cierto, qué dice esta nota. No me quedo con las ganas. Dice, como alternativa, racional. Por lo tanto, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración racional, realmente lo que dice es adoración según el logos, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo. Conclusión, no necesitamos sacerdotes. Esa es la protestantización de la liturgia. No necesitamos sacerdotes. No existe sacramento del orden. Fíjese que cada uno es el que ofrece el culto. No necesitamos ofrenda, porque la ofrenda es cada uno de nosotros. Somos sacerdotes y somos ofrenda. Y no necesitamos templo, porque Dios lo que busca es adoradores en espíritu y en verdad. No busca aquí o allá. Pero esa manera de hablar, ¿cuál es el defecto de esa manera de hablar? El defecto de esa manera de hablar es que supone que ya nosotros estamos plenamente, perfectamente en la nueva alianza. Y resulta que nosotros, lo mismo que la tierra prometida, llevamos el alma tachonada de idolatría. Tenemos una cantidad de ídolos. Si no tuviéramos ídolos, no tendríamos pecados. Y dice la primera carta de Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Entonces, sí tenemos pecado. Y si tenemos pecado, de alguna manera, sí tenemos idolatría. Y si tenemos idolatría, necesitamos purificación, necesitamos camino, necesitamos pedagogía. Entonces, la liturgia que nosotros celebramos en el Nuevo Testamento, en parte es ya lo definitivo. Nos unimos ya a lo definitivo. Por ejemplo, el sacrificio de Cristo, que es nueva y eterna alianza. Sí, nos unimos a lo definitivo. Pero, también hacemos camino. En la liturgia, hacemos camino. Entonces, cuando nosotros tenemos una iglesia, un templo, una capilla, la capilla, en su arquitectura, en su belleza, en su atmósfera particular, es pedagogía. Por eso no se puede hacer, no se puede llamar templo cualquier cosa. No cualquier cosa, es templo. Porque tiene que tener ese elemento pedagógico, que es un gran servicio al corazón humano para llevarlo a la profundidad de Dios. Y por eso tenemos sacerdotes. Ah, pero si cada uno tiene que ser ofrenda. Sí, cada uno tiene que ser ofrenda. Pero ese ser ofrenda, ¿quién te lo da? Cristo. ¿Y cuál es el papel del sacramento del orden? Eso o lo han estudiado o lo van a estudiar ustedes cuando vean la materia Sacramentos II, Sacramentos de Curación y de Servicio. Ahí hay que hablar del sacramento del orden. Y en ese sacramento del orden, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar que lo propio del sacramento del orden es hacer presencia de Cristo cabeza. Sí, si ya estuviéramos en la plenitud del cielo ahí, ahí no se necesitarán presbíteros. En la plenitud del cielo no se necesitan obispos. Y con el respeto al sucesor de Pedro no se necesitan papas. En la plenitud de aquella no se necesitan papas. Pero no estamos en esa plenitud, estamos en camino. Entonces el sacerdote, sobre todo el sacerdote que vive su voluntad, el sacerdote que vive la liturgia, es pedagogía que va llevando hacia esa plenitud. Y eso es lo que uno se encuentra en los santos sacerdotes. Que bendito sea Dios, son tantos en nuestra iglesia. Un santo sacerdote, un verdadero presbítero, un verdadero obispo, un papa que viva su vocación en toda su profundidad, es un regalazo de Dios. Porque cumple esa función de camino. Entonces sí necesitamos ofrenda, sí necesitamos templo y sí necesitamos sacerdotes. Pero de un modo distinto a como estaba en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento nosotros ya tocamos, nosotros puede decirse ya rozamos lo que es la eternidad, la definitividad, lo definitivo. Y con estas palabras, pues concluimos nuestra exposición, nuestro recorrido bíblico. Me parece que era muy importante ver estos otros elementos de cuánto nos resultaron al final. Pues el tiempo, por el tema del ritmo, los lugares, las personas y las ofrendas. Darnos cuenta cómo hay una evolución que nos conduce finalmente a una realidad nueva, que es la Nueva Alianza. Pero esa Nueva Alianza, aunque supera, por supuesto que supera, la Carta a los Hebreos dice que ya ha quedado desueta la Antigua Alianza, aunque quede desueta, superada la Antigua Alianza, eso no significa que nosotros estemos ya en el cielo. Ya tocamos, ya podemos decir que tocamos lo definitivo. Sí, lo tocamos. Bendito Dios, tocamos lo definitivo. Pero aunque tocamos lo definitivo, nosotros tenemos que decir que estamos todavía en camino. Y por eso tienen sentido para nosotros los ritmos de la liturgia, los lugares sagrados, las personas consagradas y los sacramentos y las ofrendas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.